Y ahora presentamos Lo Dice el Pueblo, el programa de la gente, un equipo de profesionales de la comunicación, te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, ya en el aire, Lo Dice el Pueblo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Lo Dice el Pueblo a través de Luna TV Canal 53 y Comando 88.5, ya cerquita de lo que es Nochebuena, las fiestas navideñas, las Pascuas, ¿verdad que sí? Este viernes es 24 de diciembre donde pues la familia se reúne, las familias de diferentes clases sociales no importan, se reúnen para compartir lo poco o lo mucho que puedan llevar a la mesa y así compartir en familia. Eso es lo importante de la Navidad, realmente la unión familiar, momento donde muchas personas que están lejos, en otras partes del mundo, en otras partes del mismo país, se reúnen para poder compartir en familia y así conversar. Y en nuestro país, pues esta vez es sin toque de queda, el año pasado sabemos lo que había, un toque de queda, había limitación en algunos lugares. Limitación hay ya en otros países del mundo de nuevo para estas Navidades, tanto en Estados Unidos como en otras partes, ya hay nuevas restricciones con lo que tiene que ver con el COVID-19 y así pidiendo que solamente haya un 50% de la cantidad de personas en algunos lugares y así está la situación. Todavía nosotros, aunque expertos dicen que en enero podemos tener un repunte de contagios de COVID-19 en esos momentos, el país pues no está en esa situación, sino que seguimos manejando pocas cifras, pocos contagios y lo más importante, pocas muertes, que al final lo que importa, no es que si nos contagiamos, si nos dio el COVID, lo importante es que no muera y también que no queden muchas veces otras enfermedades debido a la COVID-19. 809-226-3353, nuestra vía de comunicación, también el 809-494-5315, ahí pueden dejar lo que son las notas de voz, los mensajes de WhatsApp, también lo pueden hacer a través de esa vía. Miren señores, para el día de hoy se había puesto la fecha para darle una revisión a lo que es la medida de coerción del ex procurador Jean Alay Rodríguez, sabemos que está guardando prisión preventiva, en enero hay hombres debido a supuestas irregularidades dentro de la institución que él manejaba y que supuestamente se aprovechaba de su cargo para cometer ciertas irregularidades. Entonces, en el día de hoy se supone que se iba a conocer, se conoció lo que es la medida de la variar, la medida de coerción de Jean Alay Rodríguez. Así es, los abogados estaban solicitando esto, pero sin embargo, ratificaron prisión preventiva contra Jean Alay Rodríguez, es principal implicado en lo que es el caso de la operación Medusa. La jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó esta tarde la prisión preventiva de la ex procuradora Jean Alay Rodríguez y de Javier Alejandro Forteza Ibájara, principales implicados en el caso Medusa. La magistrada que lleva el caso, Solange Vázquez, tomó la decisión de disponer su mantenimiento en prisión, alegando que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva. Asimismo, el tribunal fijó para el 19 de marzo próximo el conocimiento de medida de revisión, que ahí es obligatoria, de la medida de coerción dictada en contra de los encartados, el entramado de corrupción, quienes se encuentran recluidos en el centro de corrección, tanto en el Dajayo Hombres. Entonces, en marzo vamos a ver qué pueda pasar de nuevo con esto que es conocer la medida de coerción de Jean Alay Rodríguez, ex procuradora de la República Dominicana. Lo que quiere decir, señores, es que Jean Alay pasará las navidades guardando prisión preventiva, como hasta ahora está Jean Alay, que se vio hace unos días, tuvo que visitar un centro de salud. Se dice que tiene problemas renales, todo esto después que está guardando prisión preventiva. Ha tratado muchas veces de que se le varíe su medida de coerción sin ser beneficiado. Señores, y está caliente, sigue caliente el tema definitivamente, lo que tiene que ver con el PLD, con los asuntos de supuesta corrupción, con diferentes funcionarios, personas allegadas al expresidente Danilo Medina. Se mencionaron, ustedes saben que en el fin de semana, y lo hablamos el viernes, habían nuevos imputados para el caso Antipulpo, esta operación, donde había unos 16 nuevos que estaban supuestamente involucrados con lo que tiene que ver con corrupción en el país, con la operación Antipulpo, que ahí la persona principal que se dice es el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, el cual también está guardando prisión preventiva. Entonces, al mencionarse ahora nuevas personas involucradas en este caso, como que se mencionó también al expresidente Danilo Medina. Danilo Medina, que vemos que tantas personas, ya no solamente en la operación Antipulpo, que está su hermano, sino en otras más, personas muy cercanas a él, hasta el mismo Jean Alain Rodríguez. Sin embargo, el presidente de la República, en ese momento, Danilo Medina, nunca se dio cuenta de que sus hermanos habían conseguido tanta fortuna y que tenían tanta conexión con la parte gubernamental del país, con las diferentes instituciones, le vendían, le daban servicio, pero sin embargo, el presidente Danilo Medina nunca se dio cuenta, al parecer, de lo que pasaba con su hermano. Y hay que hablar que apoderan para mañana, martes, el tribunal que conocerá la solicitud de apertura del juicio en caso Antipulpo. El juzgado de la instrucción que deberá conocer la solicitud de apertura de juicio en contra de los implicados en el caso Pulpo, será designado este martes por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional. La jueza, Kenia Romero, quien coordina la Oficina Apoderada al Tribunal, viendo el sorteo aleatorio computarizado luego de que se concluya el escaneo y la digitalización del expediente depositado por el Ministerio Público, que fue el pasado viernes, donde implica, les repito, 16 personas nuevas en este caso. La Procuraduría de Persecución, que es el PECTA, y la Dirección de Persecución presentaron la acusación formal en contra de estos implicados en el caso Antipulpo, luego de que fueran intimados por la jueza Yanivé Rivas, del tercer juzgado del Distrito Nacional. Los acusados, como les dije, ahí está el hermano de Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, Huacal Bernabé Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, y también está Wilfredo, vamos a buscar el apellido de esta persona, Hidalgo Francisco y Pagán, y Carmen Magaliz Medina Sánchez, quien también es hermana del expresidente Danilo Medina, y que está involucrado en este caso. Hay más imputados y más nuevos todavía ahora en esta operación Antipulpo. Entonces, es por esto que se menciona al presidente, el expresidente, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina Sánchez. Pues señores, el PLD inmediatamente convocó este fin de semana, ayer, un encuentro con la prensa, dando detalles y sintiéndose atacados y perseguidos por el Ministerio Público y por el gobierno, el partido del PRM, y dijeron de todo en ese encuentro con la prensa. Arremetió al PLD contra el gobierno. A dos días hasta que el Ministerio Público se pronunciara y que presentara nuevos implicados en el caso Antipulpo, el partido de la Liberación Dominicana se pronunció en contra y denunció que el órgano persecutor actúa de forma irresponsable. Dicen ellos que son selectivos y con prejuicios con su accionar. El secretario general del Partido Morado, quien es Charlie Mariotti, dice que resulta inaudito e inaceptable el señalamiento que se le hace al exmandatario en el expediente acusatorio depositado en los tribunales el viernes pasado. Según los fiscales, Alexis Medina, hermano del expresidente Medina y principal acusado de integrar el entramado de corrupción, utilizó el poder de su hermano para escudar sus presuntos fraudes como suplidor del Estado. En el expediente de más de 2.500 páginas, se lee que Alexis Medina Sánchez actuó bajo el escudo protector y con el apoyo de la presidencia de la República, que era su hermano, Daniel Medina, el presidente. Entonces, con relación a estos señores, se han pronunciado. Nadie puede ser penalmente responsable por los hechos que se imputan a otros, independientemente del grado de sangre que haya, familiaridad o relación que se puede existir entre dos o más personas. Así se pronunciaron o se pronunció el Partido de Liberación Dominicana. Que a propósito de esto, hicieron un encuentro con la prensa, como le dije en el día de ayer, y aquí tenemos las imágenes. Adelante, Carlito, con la rueda de prensa del PLD. Es el último de todos. A ustedes, esa prensa solidaria, siempre en el Partido de Liberación Dominicana, no hay que darles el saludo y darle la bienvenida a la República Dominicana a nuestro vicepresidente, Juan Ariely Méndez. PNB rechaza intención del gobierno de desagradinar a Camilo Merida y al partido. El Partido de Liberación Dominicana de rechaza de manera firme y categórica la mención de denuncios e irresponsables por parte del gobierno a través de la procuraduría especializada de persecución contra la corrupción pética del expresidente de la República y presidente de nuestro partido, Danilo Merida, ya que nadie puede ser generalmente responsable por los sectos que se imputen a otros independientemente del grave consagilidad, familiaridad o relación que puede existir entre dos o más personas. Ahí está, señores, parte de lo que dijeron los peledeístas en el día de ayer y dice el pueblo así porque así en este programa ya no tienen miedo. ¿Será que tienen miedo los peledeístas con lo que está pasando? Llaman de irresponsable al ministerio público con esta situación. Bueno, si son libros de pecado tendrán la oportunidad de presentar las pruebas de que no son culpables de lo que se le está acusando o lo que le está presentando el ministerio público. Y con el caso de Danilo Medina esperen a ver si realmente va a ser citado porque muchas veces dudamos. Los presidentes aquí son intocables porque es una realidad. Ahora mismo vemos que el ministerio público está detrás de la corrupción pero aquí lamentablemente como dice un refrán entre bomberos no se pisan la manguera y los presidentes se cubren y se protegen uno a otro porque después temen que le pase lo mismo con ellos. Claro, es una realidad del pueblo despertó vivimos en otro momento pero ahí está la situación con el caso de Danilo Medina. Nos pueden llamar al 809-226-3353 y al 809-494-535315 y decirnos si ustedes creen que Danilo Medina será procesado será citado por la Procuraduría General de la República para ser investigado por algún caso de corrupción. ¿Creen ustedes que esto pasará? Pueden expresarse escribirnos también a lo WhatsApp 809-494-5315 y también llamarnos. ¿Creen que pasará algo con el presidente o el expresidente Danilo Medina? Buenas tardes. Hola. Hola. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Nos escuchan por radio, escuchen por el teléfono. Sí, adelante. Buenas tardes. Le dan al licenciado Juan Saverino. Adelante, Juan. ¿Sabes que Danilo no? Danilo no va a caer preso porque él es amigo de Hipólito. Y Hipólito una vez dijo que aquí los presidentes no deberían caer presos. Así es. Simplemente por eso. Así es. No se pisa en la manguera como yo le dije, pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Todo puede pasar. Hola. Buenas tardes. Adelante. Hola. Buenas tardes. Le escucho. Buenas tardes. Aló. Sí, hola. Aló. Sí, adelante. Oye, eso de de Charlie Mariote me parece a Franco Badía. Sí, hola. ¿Me oyes? Sí, la escucho. Adelante. Cuando una vez estaban buscando que tenían que responder a la justicia por el asunto de los carros esos, él salió diciendo a todos los compañeros del partido, de la base, del PSD que salgan, que cojan los puentes, que cojan esto, y no salió un moquito a picar a nadie. Pero ese es que Charlie está loco. Bueno, eso es una provocación realmente lo que hizo Charlie Mariote o su partido en el día de ayer porque él finge como vocero de lo que decide y quiere expresar ese partido. Buenas tardes. Hola. Hola. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Yo diría que no, que él no puede ir preso, pero sí todo lo que están allegando a él, todo lo que trabajaban, todos los jefes, los hermanos y hermanos y todo el mundo. Pero a él lo que se le debe abrir el ojo de que él se pasó de los ladrones que tenía al lado, que estaba rodeado de ladrones, un hombre serio. Ok, buenas tardes, la pasé bien. Él dio un hombre serio. Bueno, qué cosa, que Danilo, aparte de ser serio, era ciego porque no se dio cuenta y era sordo, no se dio cuenta de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Militares, el jefe de seguridad de él también involucrado en otra operación, en otro caso de corrupción, tampoco se dio cuenta de nada, ni se dio cuenta de cómo muchos estaban pobres, comenzaron su gobierno y en pocos años se convirtieron en millonarios. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Adelante. La gente que nos escucha vía radio, que nos escuchen a través del teléfono por el tiempo que hay de diferencia. Hola. Bueno, no nos escucha. Buenas tardes. Hola. Saludos. Buenas. Sí, adelante. Buenas. Buenas tardes. ¿Me escuchamos? Hola. Sí, adelante. Hola. Bueno, no nos escucha. Miren, si nos escuchan a través de la internet o a través de la radio, recuerden que hay un momento de diferencia, un tiempecito, deben de escucharnos entonces por el teléfono para que podamos tener una conversación. Buenas tardes. Hola. Saludos. Buenas. Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas. Buenas tardes. Sí. Sí. Escuchas. Adelante, sí, le escuchamos. En cuanto a, en cuanto a Cólito Mejía y Danilo Medina, eso de que los presidentes no se meten presos, eso tienen que estar los dos del mismo bote, no importa, porque aquí ya el pueblo es otra cosa. Bueno, la gente que se siga expresando, llamando a nuestros números, buenas tardes. Hola. Sí, adelante. Adelante. ¿Ale? Sí, adelante. Buenas. Sí, adelante, la escuchamos. Buenas. Hola. Es que nos escuchan a través de las radios, el comando 88 de la internet, entonces hay un tiempo de retraso. Buenas tardes. ¿Ale? Sí, adelante. Yo diría que tiene que estar, primero que tiene que estar preso, la vida, pero nosotros votamos para eso, para que cayera preso todo. Y Danilo es el primero, porque es cabecilla del grupo. Él tiene que estar preso obligatoriamente, no hay otro camino. Bueno, ahí está la expresión de un pueblo, señores. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Adelante. Vamos a escuchar, entonces, vamos a tomar esta llamada por esta línea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Muy buenas. Sí. Mira, que se lo dice el pueblo, ¿verdad? Así es. Oye, a mí me da pena como ciudadano oír cómo se expresan los dominicanos, cómo nos expresamos de un sinnúmero de fuentes que tiene este país. No solamente personas que puedan ir a Madrid, incluyendo a todos los asuntos de este gobierno. Porque aquí se está viendo una persecución porque el presidente se ha dado la tarea que en un año y medio tendría que destituir 15 ladrones y no hay uno de ellos preso. Y si seguimos así, lamentablemente yo voté preso. Pero si seguimos así, hasta ahí va a tener que ser destituidos porque yo no soy vergüenza de más. Aquí no hay un político que sirve en este país. Ay, ya, ya. Ahí está, señora, la expresión de nuestra gente. Tenemos por aquí todos los teléfonos están calientes. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, cuéntenos. Yo creo que solamente una gente ha dicho que dan en lo serio todas las llamadas que hemos recibido en medio. Debe de ser llamado el señor ese. Si es un delincuente, ese es el hombre muy informado del país era. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que es eso? Bueno, ahí está. Buenas tardes. Pueblo, al pueblo. Sí, adelante. Si aquí aparece un sabotaje y una viabura, hay que buscarlo seguido. Bueno, se habló feo Charly Mariota. Estamos haciendo viabura. Si aquí hay un sabotaje en una cosa, amenazó. Hay que buscarlo seguido. Una amenaza. Ahí se pronunciaron en el día de ayer. Eso fue una amenaza. Buenas tardes. Hola. Adelante. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues vamos a tomar esta llamada. Buenas tardes. Hola. Sí, adelante. Ay, Dios mío. Bueno, es una realidad. Muchos préstamos en poco tiempo que ha tomado esta nueva administración que está en manos del PRM. Buenas tardes. Hola. Saquen a todo el mundo. ¿Y ahí? Adelante. Bueno, vamos a tomar esta. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Halo? Sí, adelante. Hola, Ana. Sí, cuéntenos. Buenas tardes, Pensilvania. Adelante, Luis. Fíjate. Yo... Ah, sí. Buenas. Adelante. Me da risa eso. Porque... Aló, buena. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Le escuchan. Y luego me da risa tantas llamadas como si la corrupción se descubrió solamente el gobierno de Anil. Se caen todos presos, ¿eh? Yo te lo acuerdo. Pero la sociedad dominicana recuerda que en el gobierno de Valaguer se formaron a 300 millonarios. Eso fue el escándalo de 300 millones de ganas de Valaguer. Pero la sociedad dominicana en general cuando se comenzó a hacer el llaro para la economía quizás también un 10% cada vez. Bueno, ahí está la opinión de nuestra gente. Buenas tardes. Hola. Hola. Ahí está. Dicen que metan a Danilo preso. Bueno, vámonos a comerciales. Cuando regresemos, señores, seguimos con sus llamadas, su WhatsApp también y más información. Lo dice el pueblo por Comando 88 y Luna TV Canal 53. Regresamos. Lo dice.